El Tablón Food Center ya está en el nuevo Real Plaza de Juliaca y como siempre con su exquisita variedad de productos. Qué ricos son los pollos y las parrilladas del tablón. Modernos ambientes, seguridad permanente y amplio parqueo. Juliaca se llega del placer de comer con el rico sabor de tablón. Disfruta junto a tu familia de las delicias del tablón en el nuevo Real Plaza de Juliaca. El Tablón es para todos, con ricos pollos y parrilladas. El Tablón es para ti también. El Tablón Food Center, ahora en el nuevo Real Plaza. Delivery 33111. El Tablón es para todos.